En Texas, no somos diferentes de Dunstan o Dodge City. Primero vienen los soñadores, luego los banqueros, luego los desesperados. ¿Eso en qué te convierte? En un alcohólico divorciado con una deuda de 500 mil dólares. Y soy de los afortunados. Cada compañía tiene una versión de Tommy. No puedes funcionar sin una. No querría tener tu trabajo esta semana. No querrías tener mi trabajo en ninguna semana. El negocio del petróleo afecta a todo en un lugar como este. Podemos ir adentro. Tus hijos heredarán una fortuna de petróleo, pero no tus nietos. La fiesta no terminará mañana, pero está terminando. Aún eres un apostador. Ve y apuesta. Vamos con todas las fichas ahora. Ponme en otra cuadrilla. Tengo que saber cada aspecto del trabajo. De tal padre, tal hijo. Otro Norris en el sector petrolero. Qué desperdicio. Es un misterio para mí el por qué no funcionó nuestro matrimonio. ¿Eso te gusta? No, no me gusta. Los hombres mueren. Las petroleras no. El salvaje oeste. Puede apostarlo. Puede apostarlo. Puede apostarlo. Puede apostarlo. Puede apostarlo.